Recibimos la información de último minuto acerca de la confirmación de la muerte de un tercer obrero, del grupo de obreros involucrados en la limpieza de los respiraderos de la presa Tavera Bao. Este tercer muerto, tercer fallecido, ha sido identificado como Tomás Fernández Ramos, de 36 años de edad, y quien permanecía ingresado en la clínica Corominas de esta ciudad de Santiago. Confirmamos a través de este reporte la muerte de Tomás Fernández Ramos, de 36 años, uno de los obreros del grupo de 26 que fueran ingresados en distintos centros de salud de esta ciudad de Santiago, luego de presentar afecciones de salud y que se confirmara, son producidas por las heces de los murciélagos con las que tuvieron contacto durante el proceso de limpieza. Nuestro equipo de NCDN justamente se encuentra indagando más detalles sobre esta información y en breve nosotros estaremos en vivo especificando algunos detalles sobre este lamentable suceso, la muerte de un tercer obrero. Recordamos que el domingo pasado falleció la primera víctima como consecuencia de esta enfermedad. En el día de ayer también confirmábamos la muerte de un segundo y en el día de hoy se confirma la muerte de este tercer obrero, Tomás Fernández Ramos, de 36 años de edad. Con esta información retornamos con ustedes al pendiente, por supuesto, de actualizar más detalles más adelante. Regreso con ustedes, Ana Rosina y Jean.